Hoy es 11 de enero y esta es la imagen del día aquí en Imagen Noticias. La nieve, el frío, el invierno, arte bajo cero, el intensísimo frío, ese que se siente de manera casi poética en Siberia, es la inspiración de 58 artistas de distintas partes del mundo que participan en el Festival del Hielo Mágico. A menos de 30 grados, estos profesionales aprovecharon el hielo del río Jensely, uno de los más limpios de todo el mundo, para crear estas maravillosas obras. Este año, el equipo ruso fue el ganador con su pieza Una Llave para Cualquier Puerta, y no fue de los hackers, no, 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 fue de estos artistas, por la que cada integrante recibió alrededor de 40 mil pesos. Las obras van a durar hasta, pues sí, hasta que llegue la primavera. Yo soy Yuridia Sierra y así con esta imagen se abre esta emisión de Imagen Noticias. Y esto, esto es lo que está pasando ahorita, cae operador de los Beltrán Leiva aquí en la Ciudad de México. También el coche y sucesor del Ojos del cártel de Tláhuac fue detenido por la Policía Federal y el Ejército. No hay mal que dure 100 años, advierte Ernesto Cordero, a panistas que defenderán los valores del partido. De la canción de Yagüí a ya saben quién, ¿cuáles son los spots más recordados de esta pre-campaña? Le vamos a contar. Los estacionamientos sí están obligados a responder por robo o por daños. Le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Y en el mundo, mi querido Iram Hurtado, ¿qué nos tienes? Hola, Yuridia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente jueves, hoy en la Información Internacional en Estados Unidos se lleva a cabo una arredada masiva contra los migrantes. Le tendré todos los detalles más adelante. Híjole, qué mala noticia, ahorita nos cuentas. En los dineros, Rodrigo Pacheco, ¿qué hay? Mucha información, querida Yuridia, con respecto al Telecam. Por un lado, los canadienses funcionarios dijeron que Reuters se exageró con respecto a esta cabeza que habían puesto en donde decían se preocupaban por que se vaya a salir Donald Trump. Hace unos minutos, Yuri, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Manuchin, dijo que hoy le dieron una actualización a Trump con respecto al comercio, que está contento en la renegociación del Telecam, pero que renegocian o se van. Casi va a llover o no va a llover. Pero bueno, al rato te cuento más. Ahorita nos da los detalles, mi querido Pacheco. En tu cancha, Carrillo, los deportes. Yuri, compañeros, amigos, buenas tardes. Pues que aparentemente nos pueden regresar al Chicharito. No lo está haciendo con el West Ham. Se encuentra con el señor Moyes, con el que no se lleva, no lo mete, no juega. Dicen que puede llegar a Chivas. ¿Usted qué piensa? Ya le contaré. Pues ahorita los detalles contigo. Es que no le ha ido bien en el corazón y esas cosas, ¿no? No, seguramente anda fuera, ahora sí que fuera de lugar el Chicharito. En el Showbiz, qué madrazo, Pau, madrazo. Hola, ¿qué tal, Yuri? Por fin jueves, ya se siente el fin de semana. Y pues muy calladitos y muy escondiditos. Ayer se dieron el sí, Ricky Martin y su ahora esposo, Joan Josef. Les voy a contar qué tal estuvo, lo poco que se sabe. O sea, ya se casaron. Ya se casaron. Ah, mira, pues ahorita nos tienes los detalles del arroz con mole. Con esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, tanto en Instagram como en Twitter. Ya saben, las dos con R. Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben. Yo por acá los voy leyendo. Cae el sucesor del ojo. Suriel Isaac N., alias El Cochi, fue detenido en Iztacalco, aquí en la Ciudad de México. En un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa, la PGR y la Policía Federal. El Cochi es considerado el sucesor de Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos, quien controlaba la venta de droga en toda la delegación y fue abatido en julio de 2017. El Cochi fue capturado en la unidad habitacional Los Picos, en la colonia Justamente Los Picos. Más adelante estaremos ahí en vivo con mi compañero Dani Magaña. También aquí en la Ciudad de México detuvieron a un operador de los Beltrán Leiva. Es identificado como Jorge N. Y es considerado como el segundo al mando del Grupo de Los Rojos. Presuntamente ordenó el asesinato de dos policías federales en Chilpancingo en 2013. Actualmente lideraba una banda de secuestradores que operaba en Guerrero, Puebla y la Ciudad de México. Durante su detención le aseguraron un maletín con dinero en efectivo, documentación falsa y tarjetas de crédito. Fue trasladado al aceido. Más adelante le voy a tener toda la información. Y miren otros temas. No hay una cifra exacta de feminicidios ocurridos en 2017. Organizaciones advierten que el número de casos podría superar los de 2016. Pero ¿cómo darle visibilidad a este problema? La difusión de los casos sin duda es una de las maneras más efectivas. 2017. Año en que la violencia feminicida impactó a la opinión pública. Según especialistas, superará los 2.746 feminicidios registrados en 2016. Ese año, en el que 7 mujeres fueron asesinadas cada día, según ONU Mujeres. Es más visible, pero falta todavía comprender por qué ser este tipo de asesinatos conocidos como feminicidios, que son estos asesinatos por la discriminación contra las mujeres. 3 de mayo. Ciudad universitaria. Lesby Berlín Rivera Osorio fue asesinada dentro del campus. La investigación no consideró desde el principio la línea del feminicidio. Le solicitaría y le solicito que conforme al protocolo de feminicidio, se empiece a actuar, pero no en el papel jurídico, porque en el papel lo han puesto, no en el papel, en los hechos. Las autoridades tienen protocolos como en la Ciudad de México o en el Estado de México y no aplican el protocolo. 2 de septiembre de 2017. Localizaron el cuerpo de Victoria en un hotel. El principal sospechoso, su novio, Mario Sainz. La difusión en medios de comunicación de los asesinatos contra mujeres genera otro problema. La estigmatización de las víctimas, el cuestionamiento de sus vidas privadas y en ocasiones hasta la defensa del presunto o presuntos feminicidas. Es ahí donde tú te das cuenta de cómo la cultura naturaliza, legitima estas prácticas en un sistema de impunidad. En el hotel las personas que elaboraron lo identifican a él. 15 de septiembre. Localizaron el cuerpo de Mara Fernanda Castilla en el Estado de Puebla. El presunto responsable, Ricardo Alexis López, conductor de un vehículo de Cadipay. En ese estado, organizaciones civiles urgen a levantar la alerta de género. Al menos 100 mujeres fueron asesinadas en 2017. Yo quiero que con la muerte de mi hija, que no se han dado nuestro partido. Que marquen la pauta para que como sociedad abramos los ojos, abramos nuestra boca, abramos nuestros corazones, para que a las autoridades se podamos exigir justicia. ¡Justicia para Mara! ¡Justicia para Mara! De los casi más de 900 asesinatos en los primeros seis meses de este año, el 40% se inició investigando como feminicidio. Sin embargo, la autoridad sigue haciendo malas investigaciones y omisiones. La cifra definitiva de feminicidios en 2017 aún no es dada a conocer por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, ONGs y activistas ya adelantan que la cifra superará el 2016. Uno de esos es el mapa de feminicidios que suman más de 1.800 casos. ¡Y una asesinada más! Para Imagen, Abraham Nava. ¡Y Dios la queremos! Y bueno, hablando de violencia de género, le cuento que el cuerpo de Karen Grodzinski podría ser exhumado para recabar más pistas sobre su feminicidio. La PGR habría omitido pruebas de fluido, sangre y otros peritajes debido a que creían haber detenido al culpable del crimen. Imagínese usted, si hasta usted y yo lo sabemos de tantos capítulos de CSI, de Criminal Minds y de tantos otros que hemos visto en la televisión. Sabemos que es la primera cosa que se debe hacer en cualquier crimen, tomar las pruebas de ADN. El Instituto de Ciencias Forenses entregó el cuerpo de Karen a su esposo, quien lo sepultó sin avisar a familiares y amigos. Una de las líneas de investigación es que el asesino de Karen pueda ser el mismo de Génesis, otra escorta asesinada un mes antes, quien se anunciaba en ZonaDivas.com, la misma página donde se anunciaba Karen. Al parecer, además, ambas eran amigas. Son cuatro los feminicidios contra escorts ocurridos en 2017. El 4 de febrero fue asesinada Wendy Vanesca, tenía 26 años, era originaria de Venezuela y apareció muerta en el Hotel Príncipe de la Colonia Escandón, aquí en la Miguel Hidalgo. Se sabe que su asesino llegó a bordo de una motocicleta y se registró como Jaime Rodríguez. El 13 de abril fue asesinada Katia, tenía 28 años de edad y era mexicana. Empleados del Hotel Estadio, en la Colonia Roma, la encontraron golpeada y tapada con una cobija. Murió por asfixia. El pasado 17 de noviembre, la venezolana Génesis, de 24 años, fue hallada atada de pies y manos golpeada y ahorcada con un lazo en el Hotel Platino, en la delegación Venustiano Carranza. Y Karen Aylén, la argentina de 23 años, fue encontrada el pasado 27 de diciembre en el Hotel Pasadena, delegación Benito Juárez. Todos los casos, todos los casos, siguen impunes. Los cuatro impunes, pero con qué facilidad se llevaron a un inocente a la cárcel. En otros temas, le cuento que continúa la búsqueda de la familia tamaulipeca desaparecida durante sus vacaciones en San Luis Potosí. Autoridades federales y estatales trabajan de manera coordinada a las 24 horas del día y reconocen que el área donde presuntamente se dejó de tener contacto con la familia el pasado 3 de enero. Todo lo que es entrevistas, búsqueda física, pero también todo lo que es el uso de tecnología para poder localizar a esta familia. Es una prioridad, es una expresión que el gobernador ya lo marcó también. Es una situación que no se había presentado en esta administración. En Veracruz, la violencia cobró la vida de un menor de edad. Él intentó defender a su hermanita. Imagínese usted. Tamara Corro, ¿qué historia? Voy contigo. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles precisamente para comunicarles sobre este hecho lamentable que se registró en la comunidad México Lindo, en el municipio de Tuxpan, ubicado en el norte del estado. Lo que iba a ser un día normal para unos hermanos, un joven de 19 años y su hermana de 14 terminó en tragedia. De acuerdo con las versiones de su madre, quien dio el reporte a la policía, ellos se iban a la escuela caminando cuando fueron bloqueados por tres sujetos encapuchados y armados. Se los llevaron a la maleza. Ahí, lamentablemente, violaron a la pequeña y su hermano, al tratar de defenderla, fue asesinado, amarrado de los pies y de las manos. Y es así como lo encontraron. Precisamente en esta zona se encuentran las autoridades y el secretario de Seguridad Pública, Jaime Telles, dijo a los reporteros que ya hay avance en las investigaciones. Así que estaremos al pendiente. Por lo pronto, en mi reporte, muy buenas tardes. Tristísima, tristísima la historia, Tamara. Por supuesto que esperamos las investigaciones y que se resuelva este caso, no como todos los demás que quedan impunes en este país. En otros temas, forenses españoles no hallaron ninguna muestra de ADN en los restos entregados por la PGR a la familia de la española Pilar Garrido, asesinada aquí en México. Así lo informó el abogado defensor del esposo de Pilar, quien adelantó que el mexicano podría salir libre en las próximas semanas por falta de pruebas. La familia fue quien solicitó una segunda prueba de ADN en España para asegurarse que los restos eran de Pilar. En información internacional, le cuento. Donald Trump devastará a Estados Unidos. Así lo advierte el Nobel de Economía Paul Krugman. Uno de los más reconocidos en el mundo. A nueve días del primer año de la presidencia de Trump, Krugman escribió en un artículo del New York Times donde afirma que Trump ha encabezado uno de los peores y más tontos gobiernos de la Unión Americana. Por su parte, la revista Time reveló la portada especial del primer aniversario del gobierno de Trump, donde su cabellera está en llamas. El conductor Jimmy Kimmel dedicó parte de su show al primer aniversario de Trump. Cheque, por favor, cómo lo hizo. According to the Washington Post, which has been keeping track, I guess, yesterday, Trump told his 2,000th lies since taking office. So, Happy Lie 2K, everybody. 2,000 lies. In 11 months. Happy Lie 2K, feliz mentira número 2,000. Irán Hurtado, voy contigo a darle una vuelta al mundo. Adelante. Gracias, Yuri. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información internacional. Aquí iniciamos este viaje por el mundo. Vamos a llegar a Estados Unidos. Allá realizan la mayor redada de migrantes. Esto que ya les platicaba al inicio del programa, 21 trabajadores de 7-11 fueron detenidos por no contar con documentos. Agentes del Servicio de Control de Inmigración recorrieron 98 establecimientos en 18 entidades y realizaron inspecciones de los permisos de residencia y también de trabajo. Sin embargo, aún hay lugares en Estados Unidos donde dan protección, afortunadamente, a los migrantes. El estado de California se convirtió en estado santuario el pasado 1 de enero. Con el primer minuto de este 2018 se limita la colaboración de las agencias locales, es decir, la policía con las autoridades migratorias. El estado de California cuenta con 58 condados que desde este año no contribuirán con la cacería de migrantes. En el estado de California se aprobó una ley, la ley SB 54, donde los departamentos de policía locales o municipales no pueden trabajar de cierta forma con autoridades migratorias a nivel federal. Y eso implica entonces que se crea como ciertos niveles de protección. San Diego es una de las ciudades más importantes de California, donde miles de migrantes trabajan sin documentos. Los derechos de nuestros compatriotas se habían visto afectados. Con la ley santuario, su día a día cambia. El sentirnos apoyados es una gran diferencia. Tengo la opción de llevar a mi hijo al hospital si está enfermo, sin el temor de que voy a ser deportada, o sin el temor de que va a haber oficiales en la sala de operación, como lo ha hecho el estado de Texas. Escuelas, bibliotecas o refugios no podrán colaborar con ICE en el arresto de inmigrantes. No, como dices tú, no se están declarando como ciudades de santuario, pero sí están dando bienvenida a inmigrantes. El estado de California dice, si estás reportando un crimen, vas a estar a salvo, sea en la ciudad que sea. Y el estado de California, afortunadamente, aprendió de los errores del pasado. Ya aprendimos de eso, ahora vamos a reconocer a nuestras comunidades, sean migratorias legalmente o indocumentadas. California desafía a Trump iniciando el 2018 como estado santuario para inmigrantes, informó desde San Diego, California. Para Imagen, Yolanda Morales. Así la situación allá en California. Continuando con Estados Unidos, renuevan programa que permite espionaje indiscriminado a la agencia secreta fuera de sus fronteras. Con 256 votos a favor y 164 en contra, la Cámara de Representantes aprobó la ley que permite filtrar información sin pedir permiso a compañías como Google o AT&T. El gobierno estadounidense dijo que se trata de una necesidad de seguridad nacional contra el terrorismo. Y ahora vamos a información internacional de Latinoamérica. Vamos a Venezuela. Allá se registra gran, gran desabasto en supermercados. Luego de que Nicolás Maduro ordenara a más de 200 supermercados recortar los precios y miles de venezolanos aprovecharan para surtir su despensa, los suministros no fueron reemplazados. Y así es como lucen estos supermercados allá en Venezuela. Como no hay nada de comida, yo me compré tres cositas aquí, lo que pude conseguir. Y de verdad que miren, se me arruga el corazón porque no es la forma de bajar los precios, no es la forma de actuar del gobierno. Hay poco lo que se ve son los jugos, que sí, galletas, cosas así enlatadas, pero no hay casi nada. Yuri, hasta aquí este viaje por el mundo. Regresamos contigo, se están comiendo, que tengan un excelente provecho. Gracias, mi queridísimo Ira Mortado, te doy un ratito. Antes de ir a la pausa, ¿cuánto es lo más que le ha durado un alimento congelado? Pues fue hallado un pastel de frutas, el famoso fruitcake navideño que duró... No lo va a usted a creer. No lo va a usted a creer. ¿Cuánto cree que duró este fruitcake? ¡106 años! ¡106 años en la Antártida! El pan fue encontrado dentro de una lata y en perfectas condiciones por integrantes de la Fundación Antarctic Heritage Trust. Yo no sé si me animaría a comérmelo, la verdad, ¿eh? ¿Usted se animaría? Cuénteme a mi Twitter, arroba Yuriria Sierra. ¿Se animaría a una rebanadita de este fruitcake? Además de un aspecto todavía apetitoso, el pastel resulta que olía muy bien. Así lo aseguran al menos los exploradores. Al parecer perteneció a una expedición realizada de 1910 a 1913. ¿Cómo ve? ¡Ay, hijo! Pues añejo, o sea, sí le podrían poner, ¿no? Añejo, reserva de la casa. Vamos a la pausa, pero al regresar otro gobernador a la lista. Ya verá quién. ¡Consulta sinérico! Inició el juicio político en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Carla Méndez, voy contigo. Uno más a la lista. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Así es como tú lo comentas, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobó iniciar juicio político en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. Esto por dos denuncias presentadas por presunta desviación, manejo indebido de recursos, enriquecimiento ilícito y cohecho. Pero asimismo, se aprobó iniciar juicio político en contra de dos exfuncionarios de Sandoval Castañeda, entre ellos quien fuera el Contralor General de Gobierno, así como el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver lo que nos dicen desde el Congreso del Estado? Un proceso inédito en Nayarit, nunca se había dado, y pues pasará posteriormente a formar parte de conocimiento de una sección instructora integrada por cuatro diputados que estarán a cargo de recabar más pruebas, de citar a comparecer a los demandados a efecto de que expongan lo que su derecho convenga. Posteriormente, será sometida a una comisión de enjuiciamiento que estará a cargo de sancionar, en caso de que sea procedente, a los servidores públicos señalados en la demanda de juicio político. Bueno, Yuri, nosotros le estaremos dando puntual seguimiento a esta información. Yo regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Carla. Por supuesto, estaremos al pendiente de lo que ocurra en este caso número N, de gobernadores que deben enfrentar a la justicia. Gracias. Rodrigo Pacheco, voy contigo a los dineros. Comienzo con una buena, Yuri. Resulta que el peso se ha apreciado un poco, 0.60%. A eso de la una de la tarde, Steven Manuchin, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en una conferencia ahí en la Casa Blanca, le preguntaban cómo va el Telecán. Decía, bueno, hoy actualizamos al presidente Trump con respecto al comercio, está complacido con las negociaciones y mencionó, se renegocía o nos vamos. Suena obvio, pero ya está renegociando, entonces más bien se podría interpretar como que o ceden o nos vamos. El hecho es que el peso o los inversionistas lo interpretaron positivamente. Luego del rumor de las sospechas canadienses de que Trump estaría por anunciar la salida de su país de este importante acuerdo, funcionarios de esa nación que encabeza Justin Trudeau dijeron que se trató de una interpretación errónea de Reuters. No obstante, pues ya el peso, te digo, se va recuperando a propósito de lo que dijo Manuchin en este sentido. Además, también en este contexto se anunció que el secretario de Economía, que anda ya en Washington, se va a reunir con Robert Laiheiser, el representante comercial de los Estados Unidos, que es el que encabeza la renegociación previo al comienzo de la penúltima ronda que se va a celebrar allá en Montreal el próximo 23 de enero. Por otro lado, ante este panorama, el dólar, como te decía, pues se compra en 19,9. En estos momentos, pues se anda vendiendo en los mercados internacionales, 19,24. 19,50 más o menos se estará cotizando. En otros indicadores, hoy se dio a conocer que la confianza del consumidor en diciembre mantuvo una tendencia positiva en comparación anual, aunque también un leve deterioro, si lo vemos en noviembre con respecto a diciembre. También se dio a conocer la actividad industrial, que mostró en noviembre un retroceso de 1.6% explicado por el sector de la construcción y también el petróleo. Por cierto, el líder de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México dijo que en enero se han registrado aumentos en los precios. Ya veremos cómo viene la inflación, pero seguramente tendrá que descender, sobre todo por la comparación aritmética con respecto a enero del año pasado, cuando se dio el aumento en el precio de las gasolinas. Por último, Yuri, te cuento que en estos días se celebra allá en Las Vegas el Consumer Electronics Show, que es la feria de electrónicos más grande del planeta. Sin embargo, ayer hubo un apagón en el principal centro de exposiciones. Toda esa tecnología súbitamente se volvió inservible porque no había electricidad. Sin embargo, la noche también trajo sorpresas agradables y es que hubo un show de drones, está espectacular. La verdad es que les salió muy bien. Todo eso que ves a sus puntitos son drones flotando en frente al velayo. Así es, Yuri, pues buenas y malas en el CES, pero la verdad se ve espectacular, vale la pena ver el video entero. Pues sí, luego nos pasas, nos compartes la liga, mi querido Rodrigo. Claro que sí, Yuri. A ver, gracias, te veo un ratito. En Veracruz, Andrés Manuel López Obrador se lanza otra vez contra Miguel Ángel Yunes. Se traen un pleitazo, asegura que quiere vivir como Javier Duarte bajo el principio de merezco abundancia. En respuesta, el gobernador de Veracruz dijo que los hijos de López Obrador viven del presupuesto de Morena y nuevamente lo invitó a un debate en la plaza pública de Álamo, localidad en la que coincidirán el día de mañana. López Obrador invitó a los panistas a respaldar su precandidatura. José Antonio Meade estará esta tarde en el Estado de México. El próximo lunes vence el plazo para que el PRI, Partido Verde y Panal notifiquen al INE el nuevo nombre de su coalición. En Twitter, el coordinador de campaña de MIF, Aurelio Nuño, rechazó la decisión del INE, sin embargo, dijo que respetará la decisión en aras de una contienda electoral transparente y respetuosa de la ley. Ricardo Anaya, por su parte, asegura que Javier Lozano lleva meses trabajando para el PRI. Luego de que el panista renunciara al partido, el precandidato presidencial de Por México al frente dijo que se reunirá con simpatizantes en Tepic, Nayarit, donde respondió a Lozano, a quien calificó como dictador. Como ya lo dijo la dirigencia del PAN, él desde hace algunos meses, pues en realidad ya estaba con el PRI. Yo no le deseo el mal a nadie, deseo que le vaya bien esa decisión que tomó. Él en realidad ya estaba con el PRI. Que no se vayan del PAN, pide el presidente del Senado, Ernesto Cordero, a sus compañeros de partido. Aunque no aclaró si José Antonio Mid lo ha invitado o no a unirse a su campaña, Cordero dejó claro que continuará en el PAN y no piensa seguir los pasos del senador Lozano. Yo creo que habrá que seguir dando la batalla dentro del PAN. Hay muchos panistas que no están a gusto, hay muchos panistas que sienten desilusionados. Yo les mando un mensaje. No hay mal que dure 100 años. Y aguantemos y rescatemos al Partido Nacional. Ahí empezaron las infracciones. Siete partidos políticos van a pagar un total de 36.9 millones de pesos en multas por ocultar pagos a sus representantes de casilla en la elección de 2012. O sea, hace ya casi un sexenio. Los sancionados serán por el INE, serán el PRI, el Partido Verde, el PRD, PT, Movimiento Ciudadano y el PAN, además de Nueva Alianza. Todo listo para la encuesta que va a definir al candidato a jefe de gobierno por el frente. Este fin de semana las personas podrían elegir entre Alejandra Barrales, Salomón Chertorivsky y Armando Ahued. El dirigente del PRD en la capital, Raúl Flores, estima que para el 18 de enero ya tendrán el resultado final. Fausto Vallejo sí va por la alcaldía de Morelia. Irá con el partido Encuentro Social. O sea, sí va con Morena, pues. Decían que no, pero ¿qué cree que sí? El gobernador de Michoacán dijo sentirse ligerito con este nuevo partido, al cual no se le conocen tropiezos o desviaciones. Insistió en que sigue buscando cargos públicos porque tiene la conciencia limpia, es honesto y no tiene acusaciones en su contra, dice él. ¿Quién sabe en qué planeta, no? Ignoran a Eva Cadena a su regreso al Congreso de Veracruz. Durante varios minutos, diputados del PRI y de Morena no ocuparon sus lugares junto a ella. Cheque. Yo voy a trabajar con todos. Yo no vengo, ni quiero que se considere que por tocar la puerta del gobernador o de la presidencia o de cualquier funcionario estoy haciendo una cuestión política. O sea, literal, todos le hicieron la ley del hielo a Eva Cadena hasta los de su propio partido, hasta los de Morena. Ley del hielo a Eva Cadena. Remataban terrenos de Roberto Borges para pagar las deudas del exgobernador de Quintana Roo. Así lo confirmó la PGR luego de precisar que como parte de las investigaciones analizan la posibilidad de trasladar a Borges a Chetumal para que declare al respecto de las acusaciones que enfrenta en el fuero común local. Son tres estrategias que se están tomando en cuenta. Si vamos por vía exhorto a tomar las declaraciones con algún juez del estado de Morelos, cercano al lugar donde se encuentra, otra a través de los jueces de acá por los medios electrónicos, o bien hacer un traslado esprofesamente para que sea trasladado hasta Chetumal para que sean recepcionadas sus declaraciones y posteriormente regresado al centro donde fue internado. Voy a la pausa, pero al volver los detalles de las detenciones de cabezas del crimen organizado. No se vaya. Ya sabemos, estos son los spots políticos que han logrado, unos más y otros menos, atrapar la atención de los ciudadanos. Este anuncio de 24 segundos, donde el niño Yoahui canta apenas 16 palabras, es el spot político más recordado hasta el momento. Según una encuesta de BGC Excelsior, 45% de los consultados recuerda el anuncio de Movimiento Ciudadano. Con 24% de menciones, el segundo spot mejor colocado es este de Morena y el Partido del Trabajo, donde promueven a Andrés Manuel López Obrador sin mencionar su nombre. Que cuando contaste los muertos de su guerra absurda, pensaste, estaríamos mejor con ya sabes quién. En tercer y cuarto lugar, están dos anuncios de Ricardo Anaya, con 20% de menciones, aparece el spot de su palomazo con el perredista Juan Cepeda. Con 18% está el anuncio donde habla en inglés y francés. El mensaje navideño de José Antonio Meade y su esposa Juana Cuevas ocupa el quinto lugar con 16% de menciones. Te queremos proponer algo, que te parece, si hacemos que este sentimiento dure todo el año. Por partidos, los anuncios más recordados son del PAN. 54% de los entrevistados recordó al menos un anuncio de ese partido. Le sigue Movimiento Ciudadano con 47% y el PRI con 39%. Sólo 10% de los encuestados por BGC Excelsior opinó que el número de spots de cada partido debe aumentar. 47% dijo que deberían disminuir. 34% que se deben quedar como están. Y 3% opinó que deberían quitarlos totalmente. Para Imagen, Brenda Rodríguez. Solo el 3% opina que hay que quitarles potiza. Pues es un... vaya, ¿no? Es revelador. Oiga, Yuawi, el niño cantante que interpreta el na-na-na-na-na, ya tiene piñata. Este pequeñito se ha vuelto tan famoso en Reynosa y en Tamaulipas que crearon su versión en cartón. Tu piñata, pues. La piñatería Ramírez creó esta figurita que se suma a las polémicas creaciones como la de Frida, la perrita, la de Enrique Peña Nieto, la de Donald Trump, la de Eduardo Yáñez, la del Chapo Guzmán. Pues la de casi puros personajes a los que uno le da gusto darles de... agarrarlos a piñatazos, ¿no? Pero no creo que a nadie le dé gusto destrozar a Frida la perrita ni a Yawi, ¿no? Pero bueno, está tan de moda que ya le hicieron su piñata. Nos da gusto que el niño ha sobresalido y pues que lo hayan compartido tanto y se haya hecho tan conocido. De tanto que nos lo estuvieron pidiendo a petición de la gente que nos sigue nuestra página y empezaba a comentarnos que lo deberíamos de hacer y de ahí surgió la idea. Mariana H., ¿cuál es la H recomendación de esta semana? Empezamos con una pregunta. ¿Has tenido una ruptura amorosa? Ay, yo y todo el mundo, hombre. Todos aquí hemos tenido una ruptura amorosa. ¿Qué no? ¿Qué no? Y hay una que es así como la más ruda. La ruptura. La ruptura. Bueno, ojalá que todos hubiéramos tenido este libro cuando estábamos de verdad cabizbajos. Es un libro que se llama Todo parecía estar bien. Es la artista Elena Clement y la psicóloga Gloria Chávez. Entonces, a través de estos dibujos vamos pasando por las diferentes etapas. No es un libro de autoayuda. No es abrázate y quírete a ti mismo. Es neta como cuando dices, fue mi culpa. No, fue su culpa. Hijo de la ch... No, no, no. Es que fui yo. O que ardas a tus amigos con la misma historia. Una y otra vez cuando se va a callar. O la gente que te dice, ay, no, hombre, no te preocupes, todo pasa por algo. ¿Y qué me importa? Yo quiero salir de esta. Entonces, de verdad, y con análisis de por qué pasan este tipo de cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, te pueden ayudar por lo menos a acompañar, a decir, ay, pues a todos nos pasó lo mismo. O sea, yo también me sentí así. Yo también pensé que me iba a convertir en una persona zen, pero no, me convertí en una persona borracha y reventada y entonces hice cosas idiotas. A todos nos pasa básicamente lo mismo, pero como estamos tan abrumados, no nos damos cuenta. Así que todo parecía estar bien. De verdad, es una gran recomendación. Yo ya lo compré para una amiga que está ahorita en crisis, entonces les puede servir como un buen regalo. Le mandamos besos, le mandamos besos a nuestra querida amiga, le mandamos besos. Oye, pero me voy a robar un pedacito de tu sección porque hay quienes van a sentirse muy acompañados y ayudados por las gráficas y por el texto que viene en Todo Parecía Estar Bien. Pero yo soy fan, yo soy fan y yo creo que nada es tan grande y nada ayuda tanto como la poesía. Ah, claro. Ahora sí que me voy a meter yo en tu sección. Ah, ¿sí? ¿Pero dónde? ¿Te vas a meter al azotano o qué? No, espérame. Voy a sacar mi bolsa. Uno siempre trae aquí sus escondidos abajo del... Fíjate que yo me fui a España en las vacaciones, estas vacaciones decembrinas y me topé con una poeta jovencísima, pero increíble, dotadísima, impresionante. Elvira Sastre, este es uno de sus varios libros ya publicados, tan joven. Y es una locura, ¿eh? La poesía también puede ser una gran compañía para los males y los bienes de amor también. Por supuesto, por supuesto. O sea, yo creo que la poesía también llega a lugares a donde no llega ninguna, digamos, ningún otro lenguaje. Cuando el lenguaje es insuficiente, que es el caso de las rupturas amorosas... Entonces, la H recomendación y la S recomendación. La S recomendación de Elvira Sastre, de Sierra, ¿no? Exactamente. Que no sea... Si le pueden leerla, por favor, leanla. Es una locura. Elvira Sastre, este se llama Ya nadie baila, pero tiene varios poemarios. Entonces, lo que se topen de ella es una locura. Corran a leerla, ¿eh? Que también es para la pena de amor. Sí, bueno, claro, claro, por supuesto. Ahí está, H. Gracias. Oye, caldo de cultivo. Lo mejor del caldo de cultivo el próximo domingo a las 2.30 de la tarde en Excel CTV. Ya me tengo que ir, tengo tos. Esa no es pena de amor, esa es... No, esa es en feriada de diciembre, obviamente. Esa es la edad. Oye, sácate que... La edad. Gracias, H. ¿Cómo la ves? Te veo la próxima semana. Ándale. Como le mencionaba hace un momentito, fue detenido en Iztacalco el cochi, presunto sucesor del Ojos, en la venta de drogas en Tlagua, que ahí se encuentra mi compañero Dani Magaña. Voy contigo, Dani. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana se llevó a cabo este operativo conjunto de policías federales en esta colonia de la delegación Iztacalco. Nos ubicamos entre el andador 10 y el andador 11, en donde se ubica este inmueble. Podemos observar este inmueble de color amarillo que tiene los sellos de asegurado por parte de la Procuraduría. Te comento que, bueno, pues, a lo largo de la mañana, bueno, pues, ya se retiraron prácticamente los elementos policíacos. Ya te refería que, pues, elementos del gobierno federal, pues, detuvieron, pues, aquí en esta delegación a, pues, Uriel Isaac N., el cochi. Y, pues, las autoridades del gobierno de seguridad nacional explicaron que, pues, en este operativo, pues, elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues, detuvieron a este hombre de apodo el cochi en este inmueble. Y, pues, observamos, bueno, pues, cómo ha, pues, sido asegurado este inmueble. Y es que esta colonia, como podemos observar en las imágenes de mi compañero René Patraca, pues, es una de las colonias de mayor índice delictivo en esta demarcación de Iztacalco, Yuri. Y, pues, para darnos una idea, de las 2,150 colonias de la ciudad, esta está considerada entre las 40 más peligrosas. Y, bueno, pues, el acceso es complicado, ya que, bueno, pues, como observamos, la mayoría de los andadores, cerca de 60 andadores, no miden más de un metro. Y, bueno, pues, es difícil poder ingresar, sobre todo, si no se sabe por qué calles es por donde se puede ingresar en auto. Así que, pues, así es como luce esta tarde este, pues, inmueble asegurado después del operativo en la mañana. Es el reporte, Yuri. Muy buena tarde. Muchas gracias, Dani. Estamos al pendiente. También le informo de la detención de un operador de los Beltrán Leiva. Marcos Muédano, voy contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Así es como lo comentas, elementos de la agencia de investigación criminal de la TGR detuvieron a Jorge, alias Higashi, encarnado del trasero de Rila de Guerrero hacia los Estados Unidos, para el cárcel de los Beltrán Leiva. Esta persona es investigada por el secuestro que realizaba a transportistas en Guerrero, Puebla y la Ciudad de México. También es identificado que en 2012 perteneció al cárcel de los Rojos. Y otra de las líneas de investigación que tiene el gobierno federal contra esta persona que fue detenida en la Ciudad de México es el homicidio de policías federales en el poblado de Ocotito, en Chispancingo, en agosto de 2013. Por puesta a disposición de la TGR para determinar su situación jurídica a las siguientes horas. Pues vamos a estar al pendiente, Marcos, gracias, nos estarás informando. Buenas tardes. Vamos a la pausa, no se vaya, volvemos. Buenas tardes. Y pues Guillermo del Toro y Steven Spielberg celebran esta protesta de Natalie Portman en Los Globos de Oro. Ambos señalaron que es un momento donde las directoras están marcando un antes y después, destacando el trabajo de Greta Gatwick en Lady Bird y Patty Jenkins en La Mujer Maravilla. En medio de esto trascendió que Mark Wahlberg cobró millón y medio de dólares por repetir unas escenas en la película Todo el Dinero del Mundo en la que Ridley Scott reemplazó a Kevin Spacey, mientras que Michelle Williams solamente mil dólares. Y hay más acusaciones de acoso contra James Franco. Las nuevas víctimas detallan que el actor prometía roles protagónicos en películas a cambio de favores sexuales o de quitarse la ropa. Las nuevas denunciantes son exalumnas de su academia de actuación. Hasta el momento, cinco mujeres acusan al actor y director de acoso. Y bueno, ahora sí, Ricky Martin y Joan Joseph se casaron en secreto. La pareja hizo todos los trámites necesarios para formalizar la unión, incluido un acuerdo pronupcial, por supuesto. Ricky Martin prometió que en dos meses se realizará la fiesta y que durará tres días. Así es que los invitados se vayan preparando. También les cuento que Harvey Weinstein logra acuerdo de divorcio. Su esposa, la diseñadora Georgina Chapman, recibirá 20 millones de dólares. Se quedará con dos casos que tienen en Nueva York y tendrá la custodia de sus dos hijos. La pareja firmó acuerdo pronupcial en el que el productor se comprometía a pagar a su esposa 300 mil dólares por cada año de matrimonio. Lo único es que no dijeron que por cada pintada de cuerno cuánto le iba a nadar. Pobre, bueno, pues al menos ya pudo lograr el divorcio. Y como ven que YouTube cancela los contratos de Logan Paul. El YouTuber fue eliminado de los canales de Google Preferred, espacio de YouTube donde las empresas eligen contenido para promocionar sus marcas. Además, canceló la filmación de la película The Thinning, New World Order. Esto ocurre a dos semanas de la publicación de un video de Logan Paul con el cadáver de un suicidio en un bosque de Japón. Y bueno, pues este guapazo, ¿qué tal? David Beckham lanza línea de belleza. House 99 incluye 20 productos para el cuidado de la barba, rostro, cabello y tatuajes. Será lanzado el primero de febrero en colaboración con la firma L'Oreal Lux. Así es que, pues bueno, hombres a comprarlo y mujeres, si no, pues a comprárselo a sus novios para que estén así de guapos. Y Yuri, eso es todo lo que tenemos por hoy. Muchas gracias, mi querida Pau Madrazo, TV Ahoritita. ¿Qué nos espera para la tarde-noche de hoy, mi querida Adri Treviño, los cielos y los termómetros mexicanos? Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues de nueva cuenta tenemos malos índices de calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada. El índice más alto es 110 en la Ciudad de México, Benito Juárez, y en la zona conurbada, NKTPEC, marca 136 puntos. Suimeca, tómelo en cuenta. Ahora sí, las condiciones que se esperan en la República Mexicana. Ojo, se espera un cambio muy drástico en cuanto a las condiciones. El día de hoy se espera ambiente caluroso en gran parte de nuestro país. Temperaturas rondando los 30 grados centígrados hacia el noreste, parte del oriente, y superiores a 30 grados hacia la península de Yucatán. Pero a partir de esta noche comienza a descender drásticamente la temperatura y el día de mañana tendremos este descenso muy notable hacia toda esta porción del noreste. Y este fin de semana también las temperaturas estarán descendiendo hacia partes del centro oriente y también la refrescará un poquito hacia esta porción del sureste. Hacia el Valle de México, inclusive se pudieran estar reportando temperaturas por debajo de 0 grados centígrados hacia algunos puntos. Así que hay que tomarlo en cuenta y salir muy bien abrigado. Rápidamente, ¿cómo estarán las condiciones en cuanto a lluvia? A condiciones estables, muy baja la probabilidad de lluvia, si acaso algunas muy ligeritas hacia algunos puntos del estado de Oaxaca, pero nada, nada importante. Así que el día de hoy tendremos ambiente seco y caluroso para que lo tomen en cuenta. Yuria, hasta aquí la información. Regresamos contigo al otro lado del estudio. Gracias, Adri. No lo va usted a creer. No lo va usted a creer. ¿Sabe quién es el nuevo titular del CISEN? Alberto Basbas. Sí, Alberto Basbas es el nuevo titular de la inteligencia en este país. Recordemos que en 2010 Basbas tuvo que renunciar a la Procuraduría Mexiquense en medio del escándalo, nada más y nada menos que de la niña Polet. Sí, Basbas tuvo que decir adiós, va y no lo pude hacer, con permiso, va y me voy. Y ahora es el encargado de la inteligencia en este país, el CISEN. Tras los cambios anunciados en el gabinete, Alfonso Navarrete Prida quedará al frente de gobernación en sustitución de Miguel Ángel Osorio Chong. Como secretario de Desarrollo Social fue nombrado Eviel Pérez, quien sustituye a Luis Miranda. Roberto Campa ocupará el lugar de Navarrete Prida en la Secretaría del Trabajo. Y Bas Bas, el de la niña Polet será el titular del CISEN. Pablo Carrillo, voy contigo a tu cancha, Los Deportes. Una vez más te digo, Yuri, ya no sé si reír, si llorar o ponerme a rezar. Mejor hablemos de deportes. Martín Zúñiga le dio la victoria por la mínima diferencia a los alebrijes ante Cruz Azul en la Copa Corona. Es el segundo partido de la máquina comandada por Pedro Caicina, quienes además de no conocer la victoria tampoco han anotado siquiera un gol en los dos partidos que han jugado de este año. Y vámonos con los resultados de la Copa Corona, los partidos del día de ayer. Toluca empata con Mineros a dos. Veracruz sorprende al Atlas de ganar uno por cero. Juárez sorprende también, derrota tres por uno a los Lobos. Buap, en los resultados de la Copa Corona MX. Mismo jugador, mismo técnico, diferente club. El Chicharito no fue figura en los planes de David Moyes, por lo que el atacante mexicano podría salir del West Ham este mismo mes. Caso similar entre el técnico y el Chicharito sucedió en su etapa en el Manchester United, donde al final el jugador salió en busca de actividad con destino al Real Madrid. Y ya es oficial, el Barcelona hace una nueva contratación de desembolsa, 11.8 millones de euros, más de 250 millones de pesos para adquirir al Defensa Yerrimina. El ex, el colombiano, ex del Palmeiras, tendrá contrato hasta el 2023, una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, lo que significa la inminente salida de Javier Macerano rumbo a la Superliga con el GBI Fortune. Y por otra parte, la UEFA ha dado a conocer el once ideal del 2017. Aquí está Gianluigi Buffon, portero maravilloso de la Juve, este gran veterano. Dani Alves, del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, del Real Madrid, Chiellini, de la Juve y Marcelo, del Real Madrid. Vean ustedes qué defensa más maravillosa. Media cancha, Modric, de Real Madrid, Toni Kroos, de Real Madrid y Kevin De Bruyne, del Manchester City. Y por otra parte, adelante, tenemos, vean ustedes nada más, Hazard, del Chelsea, Messi, del Barcelona y Cristiano Ronaldo, de Real Madrid. Vaya cuadro maravilloso. La NFL ya ha anunciado los partidos que se jugarán para la temporada 2018 en Londres. Los halcones marinos de Seattle se medirán a los Raiders de Oakland en la semana 6, mientras que en las próximas semanas serán las de Águilas de Filadelfia ante los jaguares de Jacksonville y los titanes de Tennessee ante los cargadores de Los Ángeles. Hasta aquí, Yuri, amigos, lo más importante es lo que tenemos en la información deportiva. Nos vamos a una pausa. Regresamos con Yuri. La última y nos vamos. Por primera vez aparece una mujer transgénero, transexual, en la portada de Playboy, Alemania. La modelo Juliana Parfala, de 21 años de edad, que nació como hombre y ahora es mujer, vive en Alemania y a los 16 años decidió cambiar de sexo. Los editores se afirman que se trata de un homenaje a los valores que defendió Hugh Hefner, el fundador de Playboy. Yo soy Yuridia Sierra y así se cierra esta emisión de Imagen Noticias. Recuerden que a las 9 yo los espero en Imagen Radio. Y mientras tanto les deseo muy buen provecho.